Este es el piceno, este es el jumbo LED de tres colores, número tal, en el bloque tal, del subbloque tal, de la pantalla tal ¿Eso son entreadas también? ¿Perdón? Entreadas también de LED No, el LED cumple la triada El LED es un LED que tiene rojo, verde y azul Y en ese no vienen separados No, ya cada LED tiene un procesador interno que recibe cierta intensidad y dice cómo enciende Nunca he visto un jumbo LED Tienen que conseguir uno, vaya a una electrónica, piden un jumbo LED de tres colores Me lo traigan Me lo oyeron, sí, escucharon Tráiganme un jumbo LED de tres colores de una electrónica Primero, les va a costar tres mil colones Segundo, van a ver qué bonito que es, cómo trabaja Pero entonces entienden que subdivide, subdivide, software subdivide Y trabajamos voltajes y corrientes específicas de cada uno De ahí que estas pantallas, digamos, esto se subdivide ya en, no sé, en eso así Entonces, ustedes llegan y pronto otro, ven que toda la pantalla está funcionando Y este bloque no funcionó Se ve toda la imagen, todo lo más bien Pero hay un rectángulo aquí que no sé En el 13 ¿Ven? Normal Eso es una LED industrial Esas son las pantallas que están en Paseo de las Flores O acá en Heredia y demás Se pueden exponer al agua No hay ningún problema Porque son industriales Y valen un plátano También aparecen en la parte de iluminación Algo muy, muy interesante Digamos, ahora con cervecería Costa Rica Estuve viendo Que ellos trabajan cortinas Que son hilos transparentes Que traen amarrados los LED ¿Verdad? Entonces, usted a la distancia Logra ver a la gente a través de la cortina y demás Y de pronto a otro ve videos que pasan enfrente de la gente Y la gente se ve de fondo ¿Verdad? Por un ejemplo, el concierto de Sabina Que hubo el año pasado ¿Verdad? Sí, fue el año pasado Sí Hubo un juego de ese tipo Con las pantallas LED que aparecen ahora Para conciertos ¿Verdad? O sea, esa es iluminación industrial O también están los proyectores Que son del tamaño de esta mesa ¿Verdad? Por la cantidad de lumen que trabajan ¿Verdad? Me faltan las pantallas de plasma ya Para ir a comer Vamos a Concerle las pantallas de plasma Y las dudas Entonces, si vemos este flash player Miramos la plasma Exactamente la misma historia anterior Pero aquí se abre un panorama De lo que empezamos a ver mañana Están las partes de allá No hay, bueno, pixel por pixel Bien, entonces tenemos Que el pixel Va a tener Primero un vidrio en la parte de atrás Y una capa del mini Que no se ve acá Luego vamos a tener Unos electrodos que direccionan En forma vertical Luego vamos a tener Un espacio Para el rojo Un espacio para el verde Un espacio para el azul En una sola celda Llamada pixel Esto sería un subpixel Este otro Y este otro Pues vamos con una capa Protector Que separa El contenedor de gas En ohm O neón Que va a haber En cada una de estas Luego voy a tener Los electrodos horizontales Que van a decir A qué intensidad Va a iluminar Cada uno de estos Y cuánto O lo va a polarizar adecuadamente Y un vidrio frontal ¿Verdad? Entonces aparte Vean que los electrodos Vertical y horizontal Se ve donde se iluminan ¿No hay? Cuando salga otra vez El azul Van a ver Sostenimiento Escaneo Y datos Veanlo acá Se ilumina Sostenimiento Y escaneo Datos del azul Se cargó aquí Y ilumina ¿Verdad? Entonces yo le puedo decir a él A qué intensidad Ilumina cada uno de ellos ¿Me acuerdo? Si multiplico eso Por los dos millones Y el resto Ahí obtenemos una imagen De muy buena resolución ¿Verdad? Está fácil ¿Verdad? Entender la plasma Al momento Este sostenimiento Y escaneo Es aquel Pico de tensión Donde se decía Sostenimiento Primero, perdón Escaneo Sostenimiento Y la línea de atrás Datos Para saber a qué intensidad Ilumina cada uno de ellos ¿Verdad? Escaneo Sostenimiento Datos ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Esa es la plasma? Estas son las plasma El gas ¿Y el gas Ahí donde lo está? El gas está contenido En cada uno De estos contenedores O sea El azul El verde O el rojo Ah, ok Bien ¿Ese es el senón? ¿Qué es de cierto? Que ahora los LCD Duran más que antes O es lo mismo ¿Qué hay? ¿No es cierto? ¿Y que duran más que antes O es lo mismo Los LCD Antes de decir que duraban De 20 o 30 mil horas Y ahora dice que ya hay De 60 mil El LCD Ya usted comprobó Que existen LCDs De tecnología LED De tecnología No, pero el DS Lo plasma No, usted me está preguntando Por el LED No, no Este, este El del plasma Es que yo le Antes decía que duraba De 20 o 30 mil horas Pero ahora ya Lo estaba haciendo Que duren más Sí El tiempo de duración De las pantallas de plasma Al tiempo de duración De las pantallas LCD El tiempo de duración De las LED Etcétera 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 Es puro comercio Un invento ¿Sí? ¿Usted quiere venderme A mí una LCD? Yo le digo a usted Ah, bueno, sí Bueno, ¿qué ventajas Tiene la LCD Con un plasma? Vea que ni siquiera Sabe vender un LED Usted va a una tienda No sabe lo que es un LED Entonces usted le dice Ah, la pantalla LED Es mejor que la LCD Son lo mismo Es la misma cosa ¿Ves? Entonces Las pantallas de plasma Si usted me vende Las pantallas de plasma La durabilidad es mejor La calidad de imagen Es mejor Etcétera, etcétera Si usted me vende a mí Pantallas LCD Entonces Las LCDs tienen este Si le digo La electrónica de una LCD Es mucho más sencilla Que la de un plasma La reparación de una pantalla De plasma Es mucho más compleja Y es para un técnico De mejor nivel Que la LCD LCD lo repara Casi cualquiera Plasma no lo repara Cualquiera Si la repara Cualquiera Pero que nada más Quiera cambiar tarjetas Y no tiene grasa Internaliza Y repara La plasma Tiene gran diferencia Y aprende muchísimo mejor Y desarrolla muchísimo mejor Que los que trabajan Solo con el estileta A la hora de beber Para que tenga Porque Los plasma No reflejan La luz Si Pero eso lo vemos En el foro que sigue El display industrial Me queda esta bebé Que se llama Olet Olet Profesor Aquí no hay LCD Si A diferencia De lo que es La LED La LCD La PDP El DMD Los proyectores Las VFD Y todo lo demás Esto es nuestro futuro Y esto es lo mejor Que hay ahorita En tecnología Nada más que El precio Está disparado ¿Verdad? A como trabajamos Las matrices De LED Imaginen que ahora Yo no tengo que invertir En la electrónica Para Un transistor Etcétera Sino que yo trabajo Con Los orgánicos Entonces estos son Diodo Emisor De luz Orgánico Que mire Que cuánto falta Para que llegue Esa tecnología Etcétera Etcétera Primero Nuestro país Nuestro país Está desde hace Tres años En pantallas Hace tres años Están acá Y después Ahora Eso es lo que más Tiene ahora La gente que anda Con el smartphone Los Galaxy S2 S3 Los Note Etcétera Manejan Pantallas Oled Las pantallas Oled Se dividen En PM Oled Y AM Oled Passive Matrix Organic Y Oled Active Matrix Organic Y Oled Estas tienen TFT Estas Son Sin TFT Entonces Esto Da una resolución De imagen Superior A cualquiera A vida Da contrastes Totalmente reales Si es negro Es negro Si es rojo De tal nivel De tonalidad Es rojo De tal nivel De tonalidad No parecido No hay reflejos Se maneja Por sensores Entonces Si yo tengo Un cierto nivel De luz En el ambiente Ella se acomoda A ese nivel De ambiente Y hace que usted Lo pueda ver La Active Matrix Oled Es lo que Están vendiendo En los Smart TV En los Smart TV Dice que Se puede poner En clásicos Flexibles Si Son flexibles Eso es otra cosa La tecnología Oled Es flexible Son pantallas Flexibles Entonces Supongamos Que yo tengo Un edificio Que tiene Esta estructura Si yo quiero Lo voy a hacer Que la pantalla Oled Lleve Esta forma Esta forma Y esta forma Y nunca se pierde La imagen Nunca se pierde La resolución Se está utilizando El reloj Se está utilizando En libros Que son Como un lapicero Y hago el arroyo Y la extiendo Y veo el periódico Acá Ola Interactores De grafeno Trabaja Trabaja con grafeno Entonces Ola Trabaja con grafeno Imagínense Mejor todavía Entonces Esto es a lo que vamos Esto es a lo que vamos A reparar más adelante Y prácticamente El cambio Es hecho a base de ¿Verdad? Nos falta ver Digamos Las tecnologías Táctiles Que son pantallas Hechas Con sensores táctiles Ahí en la parte Capacitiva Etcétera Pero son aplicaciones Para eso Igual que la Full HD La 3D TV La 4K La Smart TV Etcétera Lo que dice Que una de las limitantes Que tenía Era que iba perdiendo El color ¿Quién? Las Las Sí Iba perdiendo Pero ya no Iba perdiendo Ya lo solucionaron ¿Alguna duda? ¿Qué les parece? Todo bien Todo claro ¿Sí? El video vale El millón de colones Lo está grabando Elías ¿Verdad? Coste Cualquier cosa Bien Entonces queda claro ¿Alguna duda? ¿Tengo una? Otra desventaja ¿Verdad? Ventaja Y desventaja Lo vemos ahorita Sí ¿Estamos? Muy bien Entonces esa sería La parte Donde vemos CRT Slim CRT UFD Vimos lo que son Displays convencionales Pantalla pasiva Pantalla activa En LCD PDP DMD DLP OLED LCD LED Proyección Proyectores multimedia En LCD En LCD En LCD Y DMD Y pantallas industriales LED Todos los dispositivos De visualización De visualización Los acabamos de ver Por lo menos Un repaso general ¿Verdad? Entonces ahí A partir de aquí Ustedes van a definir Bueno vamos a tomar Un pequeño espacio Y vamos a empezar A hacer un foro Donde ustedes van a definir Características Donde hay ventajas Donde hay ventajas Y desventajas De cada una de ellas Y enfocando En las dos tecnologías Que están en nuestro país Perdón Las tres tecnologías Que están más En nuestro país Que son La pantalla De plasma La pantalla LCD En todos sus rangos Incluso la LED ¿Verdad? Y la pantalla DMD O DLP Como quieran ver Está bien Y ya les queda claro Cómo es cada uno ¿Estamos? Ahí Tomás